hola mis hermanos es un gusto poder saludarlos en el nombre del señor en este lunes 27 de junio del año 2022 démosle gracias al señor por este nuevo día invoquemos la luz del espíritu santo ven espíritu santo tiene los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos salado corazón de jesús en vos confío bien de tal manera ruega por nosotros hermanos tenemos en la memoria libre de san cirilo de alejandría obispo y doctor de la iglesia los méritos de este obispo dice radican en su defensa férrea de la fe verdadera y en la santidad de su vida dos cosas defensa de la fe segundo santidad de vida supliquémosle a san cirilo que nos dé ese don que también usted pueda ser un defensor de la fe pero de manera especial que podamos vivir la santidad de vida la lectura de hoy está tomada en la primera lectura del libro de amos y esta palabra es un llamado urgente a la conversión porque se han hecho cosas graves es como una radiografía lo que está pasando en nuestro tiempo dice haber vendido al inocente por dinero oh si pisoteado en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres si tuercen el proceso de los débiles si porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha hoy también se dan esos pecados graves gravísimos profanando así el nombre de Dios ropas tomadas en prendas se echan junto a cualquier altar beben en el templo de Dios el vino de las multas no han determinado a los dioses extranjeros como los amorreos así que enumeran a varios pecados que son y claman justicia y el señor por estos pecados el pueblo sufre consecuencias graves los he sacado de Egipto los he conducido al desierto pero mira no han permanecido se han confiado y han dejado de vigilar supliquemos a Dios el don que hoy también podamos ver nuestros pecados y cambiar de conducta para que la salvación que Cristo nos vino a traer se haga realidad en nuestra historia el salmista dice atención los que olvidan a Dios atención porque recitan mis preceptos y tienes en la boca mi alianza usted que detesta mi enseñanza te echa a la espalda mis mandatos cuando ves un ladrón corres con él te mezcla con los adúlteros suelta la lengua para el mal el chismoso murmurador criticón tramas el engaño te sientas a hablar contra tu hermano lo deshonras crees que me voy a callar no, no, no te lo echaré en cara entonces hermanos hoy es un llamado a la conversión iniciamos este tiempo con un llamado fuerte estremecedor el evangelio nos habla que Jesús vio que mucha gente lo rodeaba se fueron a la otra orilla y se acerca a alguien a decirle un maestro un escriba te seguiré y el Señor le dice es que las zorras tienen nido pero el hijo del hombre no tiene nido no tiene donde quedarse no es por interés que se siga la vida de Cristo ni por un estatus social no, no, no si hay un interés es invitarlo a él en la cruz y buscar la salvación nada más y que no pospongamos el llamado ¿cuál es tu excusa para no convertirte hoy? ¿cuál? Señor ven a bendecir a cada uno de esos hermanos que hoy se congregan a través de esta palabra nos encontramos bendice sus vidas danos el don de la conversión verdadera por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén un buen día hoy tenemos un encuentro barroquial de San Pedrito así que oremos por esta bella actividad Dios les bendiga chau chau